Querido amor, con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti, aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas No quiero más sentirme mal querido Querido amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Tu altanería y el desgano de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Querido amor, tu alma fría y muda No saben y sabrá lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Renuncio a ti y espero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía Sin corazón, sin corazón, sin alma, igual que una piedra Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en adelante No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía